hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno gente ahora andamos aquí en caluco y pues venimos a almorzar aquí con nuestros amigos de mías y oscarito y mi esposo gente vamos a hacer vídeos bien bonitos aquí en caluco se llama chutecat, primer vídeo a comer sopa de gallina y miren todas las mujeres salen a decirnos y qué va a querer amor y qué va a querer, si en la casa no le dicen amor aquí le dicen amor, son como una rueda vaya, a cuál escogemos, a cuál de todas escogemos, vayamos a cuál escoger entonces entonces no sabemos a cuál nos vamos a ir y nosotros no sabemos dónde ir vamos a los unos para cada mesa 23 con las 4 sopas y nosotros no sabemos dónde ir los colores se los podemos atender en la mesa rosada, tengo mesa del otro lado también qué hacemos ahora no es que yo había visto un vídeo donde dan 5 sopas por 24 dólares porque eso le cuesta, miren aquí está el menú pero como ustedes andan solo 4 por eso le decimos que le damos las 4 sopas y llegan a 1 dólar y le ponen a 1 dólar 1 dólar le bajan a 1 sopa 1 dólar cuesta la sopa, la quinta sopa cuesta 1 dólar pasa adelante ya como si le damos la cuenta me va a dar la cuenta y si no, pasa adelante vamos, vamos a pasar vamos, pasemos y luego 1 dólar le bajan a 1 y no no, no, 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 no 20 por los 4 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 pero vaya, el combo, es que el combo le incluye la bebida ya si ustedes quieren algo 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 no, gente que todo salvadoreño pide ¿cómo le llaman a eso? rebajas rebajas la necesita aquí al otro lado yo creo que aquí aquí si miren gente es que de todas las que salieron dos andaban más así con más ánimo me habían recomendado dicen que un muchacho salía a atender pero no salió pero no salió ningún muchacho así que entonces le sirvo las 5 sopas o solamente las 4 sopas solo las 4 sopas va 4 o no las 4 si y la de ahí a menos que nos de una para llevar vaya y es decisión de ustedes ya con las 5 sopas pero le da las bebidas también si la sodalita eso incluye ah pues si incluyen la una pero la otra pero para llevar para llevar para llevar para llevar para llevar para llevar aquí bien sereno que bonito yo modo play en el canal de enemía va a quedar el video de bañándonos en estas aguas que están aquí una segunda salida que venimos aquí a grabar con enemías y vamos a estar quedando allí en los videos vamos a ver qué hay aquí qué hay aquí para bañarse río no sé qué yo también hay río y hay piscinas naturales vamos a ir a explorar en esos lugares ahí hay un vapor así que vamos a sentir súper rica la soda la vamos a sentir rica también sí agua es de pedir porque no hemos tomado agua sí estamos débiles bueno nosotros dos sí pero caliente ustedes no han tomado agua y no nos pidieron no nos pidieron pero no nos pidieron y han dado el gran botellón ya cuando ya nos traigan el plato de sopita vamos a ver y dicen que esta sopa es la más rica va me gustó fíjate y me dio risa como como salieron todos a decir entonces yo miraba así yo me quedaba parado sabes que me imaginé con alguien todita como las palomitas que andaban en el parque allá te fijas de rica ah sí y sabes que le da a uno como sentimiento va porque uno tiene que elegir a uno pues a una si me entiendes porque uno aquí nosotros cuatro queremos hay que hacer uno queremos comer juntos va entonces como mandar uno allá otro allá sí hey cómo está la sopa pobrecita va es que estuvieran más ubicadas diferentes para que no salgan al mismo lado si uno no haya que hacer así que vamos a esperar a que venga la sopita va así es vamos a esperar a la gallinita bueno señores hicimos este cambio porque de allá para acá pega la luz dice y la heli ah no pero si se mira bien si mira si se mira bien que me ve para allá este quebollita mira si si y esto a esto le llaman pico de gallo adhesiva de verdad no 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 se vamos a probar digo que si algo si le llaman pico de gallo adhesiva no en serio esto se le puede echar la sopita aquí adentro ricos qué rico está esto quiero probarlo quiero probar un dólar de tortilla lo vieron careco melones miren ve que rica se mira la sopa en caluco está la mejor sopa dicen de gallina dicen que aquí es una mejor sopa en caluco pero está caliente está caliente un limoncito que falta aquí viene aquí vienen los limones aquí viene miren miren chile así ah bien atendido miren ese es el trompa de chucho no el grosero se parece al trompa de chucho sí se parece ¿cómo está la sopa? pues ya la probó está riquísima yo medio la probé porque está caliente mira trae el oro ah sí prueba ya lo que no quiero probar yo porque yo sí tengo ganas a mí lo que me da después de tomar sopa es algo de suave si te caes a ver porque por la vitamina por la vitamina está rica está súper buena está rica muy buena le voy a quitar esto por respeto para comer para el viejito con el sombrero de vidrio con la cachucha que rica miren una cotera ¿cómo le llama? gotera 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 una gotera algo así el olor un día que fui a hacer sopa con unos cheros allá con la mamá de un cheros y todo ahí viene el agua ahí viene el agua gracias ¿se la podemos cancelar más rato? sí está bien eso es lo bonito que quiere lo tiene bien bonito a uno la verdad bien atendido la verdad gracias está bien buena la sopita la verdad está rica yo le voy a echar de esto no trae cuchara para echarle aquí está este tenedor está bien buena gente ahorita lo que vamos a esperar es la gallinita bueno ahorita le vamos a echar de esta cebollita la sopa que la sopa con esta cebollita le da un toque súper bueno pero le vamos a dejar aquí a los demás no 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 si ya le voy a echar de leche de leche no mejor así voy a estar agarrando un poquito sí me gusta el brócoli y eso que es también de brócoli como ¿qué se llama esto? con vinagre el chiquito de brócoli miren usted no le va a echarle no todavía no ya está ya nos van a traer también la así nos queda está rica su pintazo no gente está súper rica la sopa más que nosotros teníamos días de no comer la sopa de gallina yo también tenía días de no probar la sopa ya le habíamos comido seguido sopa de no de de res ajá como el chilito tiene limoncito le da verdad buen toque ahí está Oscarito ya también dándole dándole a la sopita está súper rica sólo que yo voy a esperar que se me enfríe un poquito porque yo la siento buena este chilito está rico porque tiene un toquecito como como al limón que le echan limón y picante si como está curtido va la cebollita le echan chile zanahoria cebollita y que más ahí está y cilantro cilantro como que va y ya nos trajeron la coquita también así dijimos nosotros que la otra sopa la pedimos para llevar sirvos vamos a sacar la coquita eso ahí nos trajeron hielito también super rico también para que los hielitos cada quien va a agarrar si ajá que va cada 5 va a agarrar obviamente hay que ir las manos para agarrar el hielo echarle el hielo a él echarle el hielo a él y yo pensé que estaba más caro yo también yo me hice una idea jajajajajajaja jajajajajaja este caluco se llama el pueblo, pueblo bien bonito pero no, aquí nos quedó casi eso todavía para que quiera vamos a esperar a que venga la gallinita es el que es y le vamos a grabar no señoras aquí nos trajeron ya la rica gallina y algo que me encanta con la sopa es el queso y traen queso, mira todas las sopas traen el queso a mi lo que me encanta es el queso si, si por favor miren uno, dos, tres, cuatro me imagino que el quinto pedazo nos van a traer con la sopa que pedimos para llevar y el otro pedazo que nos van a dar solo pura sopa yo si por el momento ahí lo voy a dejar y aquí trae el arroz también si es cierto aquí está a mi si pasenme un plato mejor yo igual una pechuga ahí es la pechuga vaya y más que quería quitar también esto para agarrar arroz no le gusta el arroz ahí en la sopa no así no ni yo nunca he probado así espérense que no hay espacio ahí es que quede esto como que eran cuajalas si cuajalitas así vaya aquí está uy que rico vamos a comer ahorita y todo esto incluye el combo hasta la sodita menos las aguas las aguas nosotros las mandamos a pedir por aparte 15 tortillas que es bastante 15 tortillas venían 15 tortillas venían y incluye el arrozito eso todo eso el queso ensalada queso ensalada queso huevitos voy a probar un huevo te gusta el huevo que rico y está a un buen precio así que vamos a comer así que aprovechito yo sé que a muchos se le pantojan esta sopita que ya no tengo gente ya acabo se la tomó casi bueno así que vamos a comer bueno gente ya terminamos quietos bueno falta aquí el arrozito el arrozito y la ensalada pero miren no pero arroz lo he ido a comer miren como terminamos todos los platitos y está bien buena el arroz vacillos yo ya me llené pero hasta de las manos y de la panza hoy sí que es hoy sí llenó el bote hoy sí le pido que hay cochumbo decía cochumbo decía cochumbo decía cochumbo está rebalando está allá ¿qué es el pollito que ya? ya no un huecito solo el falta yo le terminé yo fui la primera en terminar pero yo porque a mí me encanta el chilito ese de cebollito estuvo rico este arrozito es muy rico el tambo sí miren Noel hay que venir todos los días a Carlos está demasiado rico le aconsejo que vengan aquí cuando no hayan tiempo de no haber comido sopa después porque la cita es marina miren aquí tenemos los poquitos está así pues sí porque por un dólar más llevamos sopa ¿es solo sopa o vienes pollo también? no sé no solo sopa me imagino no solo sopa para eso porque ya nos dieron a gallina aquí entonces sí gente ahorita ya terminamos de comer está bien rica está bien blandita la gallina la pechuga está bien rica así que bueno ahorita ya terminamos de almorzar aquí llevamos la otra coca porque compramos otro está bien rica está bien buena todo lo que hacen el chilito ese pico de gallo que le dicen el otro de coliflor es bien bueno y el quesito miren que ya se me va cayendo esta botella agárremelo el arroz no comieron ustedes ay no ay no comimos arroz yo solo yo comí arroz solo ahora se comió el arroz porque como lo vamos a ir a meter al agua tenemos que esperar bastante eso sí y ahorita no nos podemos y andamos llenos la verdad por eso yo no quise arroz porque ya me ya me sentía llena gente y así que hasta acá les va a quedar este videito de comiendo la mejor sopa del salvador en Caluco en Texigual Texigual como es no ya se me olvidó ya se me olvidó vaya gente hasta acá les va a quedar este videito en la descripción va a quedar el canal de enemías vayan a suscribirse y en el y el canal de mi esposo así que nos vemos en un próximo videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video bye